Si quieres darte a conocer a nivel personal o tu marca empresarial utilizando las facilidades de expansión que te da YouTube y Facebook, déjame decirte que Resorte Media tiene las cámaras, todos los equipos audiovisuales y los espacios de grabación disponibles para hacer ese sueño realidad al más alto nivel. Escríbenos o llámanos al 829-741-361 y nos ponemos de acuerdo para que tu esfuerzo y tu empeño quede plasmado con calidad. Miren, voy a compartir con ustedes algo que no se ha dicho hasta ahora en torno a la polémica figura de Miguel Cruz quien saltó a la fama nacional comprometiendo físicamente a la figura no solo de un ministro, sino de una figura que también viene de una estirpe estrictamente política. Orlando Jorge Mera, todos sabemos quién fue su padre también y su hijo ha seguido su camino porque actualmente es diputado. Miguel Cruz tiene supuestamente una conexión muy interesante y esa conexión lo vincula a Jenny Berenice, la procuradora adjunta, de una manera especial y peculiar. Si bien ya se ha revelado la conexión entre Miguel Cruz no solo con empresas y personas que despachan o despachaban directamente con Alexis Medina, sino que también nosotros hablamos de una conexión con el otrora o también ministro de medio ambiente Ángel Esteves y que esto pudiese ser un detonante psicoemocional de cara a la actitud, a la decisión que él tomó con su, entre comillas, amigo. Digo entre comillas porque a mí en particular me queda claro que él nunca fue amigo de Orlando Jorge Mera, aunque orlandito de él sí. La conexión con Ángel Esteves, un ministro con el cual quizás él se llevaba mejor y de repente encontrarse con la disonancia cognitiva de que con su amigo no sería así. Pero dicho esto, hay otra cosa que está circulando a modo de rumor no confirmado y que está ahí. No se ha dicho, pero lo vamos a decir acá en primicia. Hace ya, no sé si varios meses o un año, cuando se dio el tema aquel de los militares militares que estaban siguiendo a Jenny Berenice y que se habló de que los mismos querían comprometerla físicamente y que recuerdo que dije, bueno, si están militares retirados o lo que sea siguiéndola, no van a despacharla. Eso sería estúpido. Ahora, lo están haciendo porque la están vigilando y les interesa saber con quién ella se está juntando o qué ella va a hacer en función de saber con quién se junta, pero nunca comprometer su, digamos, su integridad física porque sería el más grande de los errores. Luego, la misma procuraduría o ministerio público dejó en libertad a las personas que estaban siguiendo a Jenny Berenice porque no se pudo comprobar nada súper importante. Pero, además de eso, lo que sí quedó fue que Uchi Lora, en aquel entonces, dijo que Pepe Goico era la persona que estaba detrás de eso. Y don Pepe, que por cierto está hablando de sus verdades y que, caramba, le extendemos la invitación en esta plataforma para que amplíe sus verdades, don Pepe pasó un momento amargo con esto porque Uchi Lora, una figura con la credibilidad que tenía Uchi Lora, digo, tenía porque él no está allá activo, pues dijo que el que estaba en eso era Pepe Goico. Ya saben ustedes el lío que se armó. Ahora bien, ¿qué es lo que se está diciendo en torno a Miguel Cruz, Pepe Goico y Jenny Berenice y que, sin dudas, Pepe tendrá que salir en caso de a desmentirlo, en caso de que no sea así? Se está diciendo que Miguel Cruz era amigo de Pepe Goico. No hay nada malo en eso. No, eso no. Ahora, lo que ya hace que el asunto se ponga, digamos, interesante es que Miguel Cruz, oigan lo que viene, habría participado en ese entramado en el cual se le estaba dando vigilancia a Jenny Berenice, supuestamente de la mano del mismo Pepe Goico. Esto está circulando, esto está corriendo y sé que van a salir más cosas. Pero quisimos compartir esto con ustedes. Miguel Cruz es una persona que ya se ha establecido, tiene conexiones en el partido de la oposición. Miguel Cruz, dentro del PRM, se dice que pertenece a la corriente de Hipólito Mejía. Es amigo de Pepe Goico, a quien Uchi Lora vinculó en el asunto aquel de Jenny Berenice y los que la estaban siguiendo. Pero ahora, lo que se dice es que Miguel Cruz participó de ese entramado. Es evidente, señores, que Miguel Cruz y su relato de cara a la opinión pública no ha culminado. Seguirán saliendo más cosas como esta, de que él supuestamente habría participado en ese proceso de espionaje a la procuradora adjunta famosa en este país, Jenny Berenice Reynoso. Lo que nos queda claro con todo esto, con sus conexiones en el ala de Hipólito, con sus conexiones con las empresas que despachaban con Alexis Medina, con su amistad con un ministro de medio ambiente, no el que estaba, sino uno que estaba antes de... Con su amistad con Orlandito, y que era archiconocido en el PRM, de que cuando se habla de Miguel Cruz, estamos hablando de otro público. En menor escala, pero con muchos tentáculos que obedecen a ese tipo de persona que siempre está inquieta, que siempre le gusta tener, o poner un huevo aquí, un huevo allí, un huevo allá. Ese es el perfil de Miguel Cruz dentro del juego de poder. Gracias a toda la gente que sigue aportando en Patreon. Estamos en proceso de otro estudio con un counter para cinco comentaristas. Estamos en proceso de que esta plataforma tenga también más analistas. Y todo eso se acelera gracias a los recursos que ustedes aportan a través de Patreon. Bueno, pueden hacerlo ahora mismo accediendo a esta etiqueta que está de aquí, o que está de aquí. Le dan clic, entran, y ahí pueden escoger la modalidad de aporte en el Patreon. Gracias a todos. De antemago. Miren, hay que bajarle dos con el tema de Al Horford definitivamente. Y esas acusaciones que se están haciendo contra los dominicanos, como yo, que han decidido estar del lado de Golden State Warriors. Yo tengo desde el año 2015-2016 siguiendo a Golden State año tras año. Y me parece incluso un irrespeto a la figura del mismo Al Horford. Que venga yo ahora en nombre de un nacionalismo, en este caso innecesario, a decir que lo apoyo a él cuando nunca en mi vida me ha importado su carrera. Es un jugador disciplinado, es un jugador respetuoso, es un jugador con el cual tú como equipo puedes contar para hacer jugadas apremiantes y tú sabes que Al Horford siempre va a dar la cara. No es un jugador de grandes números, como él mismo lo ha dicho, que no todo el mundo es Curry, no todo el mundo es LeBron James, pero es un jugador que conoce perfectamente su rol y que tú puedes insertar en cualquier jugada. porque te puedes defender debajo del palo y no se queda atrás en cuanto a defensa perimetral. Pero yo como dominicano que sigo desde el 2015, 2016 a Golden State, yo no voy ahora en un abrir y cerrar de ojo a apoyar al Holford. Yo nunca he seguido su carrera, sería una burla hacia él hacer eso. Es una desconsideración hacia tu congénere llamarle traidor a la patria por el simple hecho de que prefiere a Golden State y no a Boston. Si Boston gana las finales, pues qué bueno, porque un dominicano habrá ganado un anillo. Pero también está el tema del placer y gozo individual en caso de que gane Golden State, porque la serie está 3-2 ahora mismo, pero Boston puede volver sin problemas, tiene las herramientas para hacerlo y dar la sorpresa. Pero yo como dominicano no me voy, digamos, no me voy a cambiar de bando. Si Boston gana, me siento bien por el dominicano, pero yo no voy a renegar, yo no voy a cambiar y sé que igual no lo van a hacer miles de dominicanos que durante todo este tiempo han seguido, han apoyado al fenómeno histórico indiscutible de la NBA que representa Golden State Warriors. porque no solo se trata de ganar, sino que también cambiaron el esquema de juego. Ver a ese equipo jugar, señores, es algo que entretiene, causa placer ver a ese equipo. Boston rebosa de talento, eso es una realidad y si ganan pues perfecto, pero yo sigo anclado a Golden State Warriors, el equipo que tanta alegría me ha brindado durante todos estos años y en nombre de esa alegría le sigo. Así que es algo totalmente improcedente hacer incluso ahora un debate que si Al-Holford donó 500 mil dólares para los dominicanos que tenían el patógeno, no, 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 eso no se trata de eso, se trata simplemente de que ambos bandos que ni siquiera debieron existir debemos respetar el derecho que tiene el otro a decir me voy con fulano, no, 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 yo estoy con aquel, de eso se trata, aquí no tiene que darse ningún o no debería ningún debate patriótico. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de los dominicanos abierta de lunes a domingo y con los medicamentos a un 20% de descuento expandiéndose en todo el país. Farmacia Medicar GBC la farmacia de nosotros los dominicanos. El macabro plan para despachar, acorralar y neutralizar dentro del juego de poder a Miriam Germán. eso es lo que acabamos de presenciar con esta presentación de informe de la Cámara de Cuentas en donde se desvincula al otrora procurador de toda vinculación a sobrevaluación y también a la existencia de soborno al gol. si el ministerio público no tiene otra acusación sobre la cual sostener la necesidad de su prisión preventiva entonces literalmente hablando Jan Alain Rodríguez pudiera salir en libertad en los próximos días porque ya el máximo organismo de República Dominicana y de hecho el único a nivel de auditoría la Cámara de Cuentas ha dicho que esa cárcel está bien y de hecho ha mandado a que la misma se abra. ¿Dónde opera el gancho? ¿Dónde opera el plan? Señores nosotros dijimos esas declaraciones de Roberto Santana diciendo que esa cárcel debería abrirse y hablando a su vez del tema de la por así decir de los malos hábitos para obtener dinero que se viven en la misma en la vieja y que serían afectados si se abre la nueva ¿no? Él habló de todo eso habló de los negocios de la victoria la forma en la que le respondió Miriam Germain a los periodistas no sé él sabrá delata que la procuradora no estaba en sus buenos ánimos de cara a lo que dijo el amigo pero lo que dijo el amigo siendo tonto útil o no no lo sabemos se inscribía en una estrategia que buscaba desarticular a Miriam Germain porque de cara al binomio Luis Abinader Lisandro Macarrulla Doña Miriam por su lado y los gemelos fantásticos por el otro se habían convertido en un obstáculo para ellos esas declaraciones de Roberto Santana se montaron en una estrategia que buscaba justificar la apertura de esa cárcel pero para abrirla tenía que desmontarse el tema de la acusación porque el ministerio público lo que alegaba era que la misma estaba siendo objeto de investigación objeto de auditoría pero con la apertura de la misma se caía todo eso y se sacaba de manera definitiva a Lisandro Macarrulla del asunto yo no estoy diciendo a diferencia de otros colegas que asumen que Lisandro Macarrulla que fulano mengano son culpables de por el simple hecho de mencionarlos esta plataforma no se maneja así pero también irónicamente mientras otros se enfocan a decir que fulano es culpable nosotros al momento de enfocarnos en el juego de poder y descuidar la parte moral adivinen que exponemos lo que en verdad está pasando independientemente de la responsabilidad de Lisandro y su familia aquí lo que tenemos es un informe que dice que no hay sobrevaluación en esa cárcel y ahora nos damos cuenta entonces o se comprueba lo que se dijo aquella vez en la plataforma esto es un plan para hundir a Miriam Germán y dije a quien beneficia hundir a Miriam Germán es a Lisandro Macarrulla él es el que se beneficia de todo esto y nosotros nuestro olfato nos dice que cualquier narrativa para acorralar a Miriam y desarticularla tienes que venir de ahí y ahora adivinen que este informe es eso es el resultado de ese plan han desarmado a la procuraduría y han desarmado al ministerio público en este tema ahora la cámara de cuenta dice que Jean Alain está clean usted puede creer lo que entienda pero si el ministerio público no tiene otra acusación Jean Alain va para la calle porque es inadmisible y se convertiría entonces en una digamos en una vejación en un traje que él se mantenga encerrado esa es la implicación de esto pero como metieron al medio a doña Miriam bueno señores la metieron al medio en el momento que se dieron cuenta que no había marcha atrás porque el plan original era dejar que el tema se diluya en la opinión pública pero de forma intermitente y ocasional entre comillas digo entre comillas porque la oposición manipulaba ese tema para darle al gobierno se dieron cuenta que era imposible y que ese tema nunca se iba a diluir por lo tanto procedieron a cerrarlo amén de que estuviese de por medio la misma Miriam Germán que le firmó y le aprobó las adendas a esa misma constructora para seguir ampliando la construcción de esa prisión en este mismo gobierno miren cuántas contradicciones pero así de complejo es el juego de poder no solamente aquí sino en cualquier parte del mundo pero a pesar de que doña Miriam firmó eso y usted pudiese entender que había una buena relación entre Miriam y Lisandro Macarrulla este fuetazo de ahora me dice a mí que no necesariamente es así el único que se beneficia con todo esto independientemente de que esa auditoría sea cierta sea veraz cosa que no es el objeto de este comentario pero el único que se beneficia de eso es Lisandro Macarrulla y la que se perjudica es Miriam y Jenny Bernice y Wilson Camacho a pesar de que ellos tres no estén navegando en la misma línea pero este fuetazo de ahora que les da la cámara de cuentas les cae a ellos y y y y y y y y